Señores, bienvenidos todos. Es este el acto de inauguración del inicio de las obras del Centro de Información y Recepción de Visitantes en el Parque Picu Po, de la ciudad de Uazú. Un cordial saludo a las autoridades presentes, señor Mauro Caguano, Intendente de la ciudad de Uazú, doña Marcela Basigalupo, Ministra de Turismo de nuestro país, señor Ishiro Fukuri, representante de la Asociación de Turismo Sustentable de Uazú, doctor Aurelio Acosta, vicepresidente fundador de la Asociación Multisectorial de la Represa de Uazú, autoridades municipales, departamentales, directores y funcionarios de la Secretaría Nacional de Turismo, representantes de los consulados de los países de Brasil, China, Taiwán, Francia, representantes de la Gobernación del Alto Paraná, representantes de la SOTEL, representantes del SNVP, la persona de la licenciada Maura Pacoá, autoridades municipales, vuelvo a saludar a todos, así también a los medios de prensa en general, señoras, señores. El Centro de Información y Recensión de Visitantes en el Parque Titupo tendrá por finalidad la facilitación al acceso a la información, la orientación del flujo de turistas a los circuitos en su entorno, en la integración regional a los polos turísticos del país y en particular a los del este de Uazú, lo cual contribuirá a logros de objetivos propuestos en el Programa Nacional de Turismo. Damos inicios a este acto, señoras, señores, con las palabras de bienvenida a cargo del señor Mauro Caguano, Intendente de la Ciudad de Uazú. Señora Ministra de Turismo, Marcela Basigalupo, señores intendentes municipales que hoy están presentes también acá, señores concejales municipales de este distrito de Uazú, señor presidente de la Asociación Japonesa Don Masakatsu Higa, señor presidente de la Cooperativa Don Kadatoshi Kudo, señor presidente Don Ichiro Fukui, luchador también de este proyecto de tantos años, señor vicepresidente del doctor Aurelio Acosta, señores cónsules de Taiwán y de Brasil, representantes de la gobernación del Alto Paraná, muchas gracias por estar presentes, autoridades todos, señoras y señores. Hoy 15 de marzo de 2016 es un honor para nosotros recibir a tanta gente distinguida y en especial a la señora ministra que nos está trayendo una obra importante para la comunidad de Iguazú y a todas las comunidades aledañas al lago de Iguazú. Esta obra genera una inversión de 1.261 millones de guaraníes y encargada al Programa Nacional de Turismo, la superficie de construcción 420 metros cuadrados, usufructuando a título gratuita a favor de la Senatur 2 hectáreas del Parque Pitupo, que en total tiene 32 hectáreas, gentileza de la Asociación Japonesa de Iguazú. Esta combinación de esfuerzos de particulares, de instituciones públicas y privadas fue lo que permitirá que el turismo en Iguazú abra puertas de oportunidades a jóvenes emprendedores, a artesanos, la culinaria milenaria de las comidas japonesas, la hotelería y otros, y en honor a ello, insto a toda la comunidad en general a que sigamos unidos con metas y objetivos firmes, claros, enfocados a desarrollar la industria del turismo. Estoy seguro será un éxito total y la señora ministra, desde el gobierno central, estará observando, orgullosa de haber confiado en Iguazú. Traigo a la memoria algunos atractivos interesantes que pueden disfrutar en nuestro distrito de Iguazú, como la Expo Iguazú, en su edición número 19 en este año, que abarca a partir del 25 al 28 de agosto del corriente año, la cual consiste en cuatro noches artísticas nacionales e internacionales de primer nivel y el destaque de la culinaria internacional como las comidas tradicionales nuestras, las brasileñas y las comidas japonesas, con entradas totalmente gratuitas. Para las personas que gustan del deporte acuático, tenemos el barneario Asaki Resort para disfrutar de una playa en familia con buena comida y una atención única. Solo en el distrito de Iguazú tenemos más de 100 kilómetros de costa sobre el lago. Algunos lugares son paradisíacos que pocas personas aún conocen. Reservas de bosques importantes, el de la Ande, el de la cooperativa de Iguazú con más de 800 hectáreas, las reservas naturales, de colibrí, donde tienen crías de algunas especies de animales silvestres también. Contamos con hoteles y hospedajes, restaurantes con comidas de la mano de verdaderos artistas en la cocina. A mis colegas de la multisectorial, que tenemos algo muy valioso en común, que es el lago del río Iguazú. Cuidemos de ella para que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la naturaleza. Abrimos los brazos para recibir a inversionistas de todo el país y el mundo a acompañarnos en esta travesía a convertir a Iguazú en un punto turístico de elevada importancia en el país. Por último, agradecerle nuevamente por el esfuerzo que está haciendo señora ministra para que esto se haga realidad. Y en su persona, nuestro agradecimiento también al excelentísimo señor presidente de la República, don Horacio Cartes. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras del Intendente de la Ciudad de Iguazú, señor Mauro Caboano. Al procedimiento, señoras y señores, ya escucharemos las palabras del señor Ishiro Fukui, de la Asociación de Turismo Sustentable de Iguazú. Excelentísima señora ministra, Marcela Asigalupo, señor representante de la Gobernación del Alto Paraná, señores intendentes, vecinos nuestros, autoridades, consulares, departamentales, municipales, a todo el pueblo en general. Muy buenos días. Realmente estoy muy, muy, muy contento de poder contar con la presencia y hacer este acto que era un sueño de muchos años, de muchos que trabajaron por este proyecto, señora ministra. Hoy sí ya podemos decir que es una realidad. Ya no es un sueño, sino una realidad nuestra. Realmente, la importancia del centro de información, centro de información y visitantes turísticos en la región. No sé si, bueno, soy de Iguazú, no salgo de acá, entonces no conozco tanto, pero lo que estoy seguro en Alto Paraná es el único. A nivel nacional, no sé hasta qué punto, pero ya lo tenemos acá y lo podemos, sí, aprovechar toda la región, toda la región alto paranaense y el oeste del departamento de Iguazú. Justamente estuve hablando sobre el lago del señor intendente con la ministra anterior, Liz Kramer, hemos recorrido el lago y se quedó encantada. Ha de ser el único lago transparente, cristalina, que no se está aprovechando al máximo. Hoy con esta ministra, sí, lo vamos a aprovechar. Señora ministra, un espejo de agua de 70.000 hectáreas con agua cristalina, yo pienso que ha de ser el único en el Paraguay y tal vez de la región, tal vez. El mundo de turismo que nosotros estamos iniciando, estamos gateando, si queremos convertir en una industria. Alto Paraná se le considera un departamento productivo en temas agrícolas, ganaderas. Y de aquí en adelante estoy seguro que Alto Paraná también va a tener su industria turística donde pueda aportar al desarrollo de la región. Estoy segurísimo, señora ministra. Y bueno, seguramente la señora ministra lo va a presentar también otros proyectos que es más grande todavía que esta sobre la orilla del lago Uguazú. Entonces, les pido a todos los presentes, a todas las personas de la región que podamos invertir, que podamos aprovechar al máximo esta inversión del gobierno nacional para que realmente podamos decir que acá en la región hay industria turística. Ojalá Dios quiera que nos acompañe el Todopoderoso para que pueda cumplir todos estos compromisos que estamos haciendo, señora ministra y al mismo tiempo comprometernos nosotros de la región para que podamos ser orgullosos decir bueno, nosotros hemos trabajado y llegamos a esto. Muchísimas gracias por la presencia, señora ministra y a todos los presentes. Bueno, con un sol radiante, un poco calor, pero un tiempo espectacular como hoy. Bueno, me dijo que no quería usar la palabra de palada inicial porque muchos no concluyen. No vamos a hacer ninguna palada inicial porque nosotros sí vamos a iniciar la obra y lo vamos a concluir. Muchas gracias. Palabras del señor Ishiro Fukui de la Asociación de Turismo Sustentable del Iguazo. A tu seguido, señoras y señores, escucharemos las palabras del doctor Aurelio Acosta, vicepresidente fundador de la Asociación Multisectorial de la Procresa de la Procresa de Iguazo. Muy buenos días, señora ministra, Marcela Basigalupo. En su persona, saludo al equipo de la Secretaría Nacional de Turismo. Muy buenos días, señor intendente municipal local, don Mauro Caguano. y en su persona también quiero saludar a los intendentes presentes que nuclea la Asociación Multisectorial Represa de Iguazo. Señor Ishiro Fukui, en su persona también saludo a todos los miembros de la Asociación Japonesa. Representante de la Gobernación, concejales presentes, ciudadanía a todas. Muy buenos días, estoy muy contento y orgulloso de representar en este momento a la Asociación Multisectorial Represa de Iguazú. El presidente en este momento está con un problema de salud que por tal motivo no puede estar en este alto, el señor intendente municipal de Minga, Iguazo. Quiero más bien gratificar lo que decía el intendente municipal local de que estamos muy contentos y esperanzados de que el turismo se desarrolle a nivel de la región este del departamento de Caguazú y del Alto Paraná. esta nucleación integran a 10 municipios afectados por la cuenca del lago Iguazú y que son municipios que sueñan con el desarrollo sustentable y creemos nosotros que a través del turismo podemos hacer eso. creemos de que tenemos muchísimas cosas que mostrar tenemos talentos tenemos naturalezas y tenemos gente de bien que pueda desarrollar el turismo a nivel de esta región por eso creemos que con este gran paso que hoy estamos haciendo de que vamos a seguir trabajando por el desarrollo turístico a nivel de esta región y también comprometerle a los señores intendentes y a las autoridades nacionales de que el turismo no depende solamente de esta infraestructura de que el turismo depende de nuestra gente de que el turismo depende de la educación de que el turismo depende de algunos proyectos que pueda hacer que sea sustentable y sostenible en el tiempo en José Domingo Campos yo fui intendente municipal en dos periodos hoy en día estamos desarrollando un proyecto áulico en las instituciones educativas para identificar ese famoso ese famoso para poder preservar y que todos los cauces hídricos que desemboca el agua y Guazú sea bien cuidado de eso depende el turismo y verdaderamente también necesitamos del acompañamiento de las autoridades nacionales para instalar infraestructura y que pueda hacer mostrar lo que tenemos en nuestros medios también necesitamos imperiosamente el acompañamiento del sector privado que hoy se demuestra de que la asociación japonesa ha mostrado su capacidad y ha mostrado el interés que tiene por su comunidad de donar o de dar el usufruto de esta parte del territorio para poder desarrollar un centro de información turista aplaudimos eso como asociación pero así también instamos a todos los intendentes municipales concejales y lo que integra la asociación multisectorial encaremos proyectos que pueda beneficiar a este emprendimiento que hoy estamos ya avanzando agradecemos señora ministra por el curso de capacitación que se ha dado en todas las instituciones municipales son 10 municipios que fueron capacitados lo que si vamos a solicitar en nombre de la asociación que acompañemos a esta persona que fueron capacitarle a que acompañemos cada uno en su municipio que establemos ese consejo local de desarrollo turístico en cada municipio y de esa forma para poder unir esa fuerza que necesitamos esa unión de ideas que necesitamos en este proyecto así que el compromiso de los intendentes más de la señora ministra creo que este proyecto se va y adelante y decirle a los señores la gente que trabaja en la parte privada que acompañen este proyecto que vea la forma de cómo cómo llevar algunos proyectos privados en la zona en la zona que nosotros necesitamos que es la cuenca del lago Iguazú nosotros consideramos este lago como un patrimonio natural de la región dentro de la multisectorial y tenemos identificados tres ejes dentro de nuestro plan estratégico que es la parte ambiental el desarrollo sustentable de la comunidad y también la maquinización de la represa Iguazú que nos quiero dejar de mencionar en esta ocasión de que era justamente el objetivo principal de esta nucleación de esta asociación multisectorial de la represa Iguazú soñábamos con tener dos turbinas en esa majestuosa obra que se hizo en la década del 70 pero no se dio pero seguimos soñando nosotros como lugareños y seguimos pensando de que algún día se pueda dar y por lo menos esta parte del territorio pueda tener por lo menos energía y que pueda ayudar a nivel país así que con esto yo quiero agradecer nuevamente a la ministra por su presencia por esa nación y también por que llegue nuestro agradecimiento al señor presidente de la república honorar sus cartes a través de su persona muchas gracias y buen día para todos palabras del doctor Aurelio Acosta vicepresidente fundador de la asociación multisectorial de la represa de Guazú queremos significar que el desarrollo de este emprendimiento se embarca dentro del plan maestro de desarrollo sostenible del sector turístico de Paraguay 2008-2018 accesibilidad y facilitación información y atención turística poner al alcance de los turistas en sitios claves la información necesaria para que lleven a cabo sus actividades a sus seguidos señoras y señores en el uso de la palabra su excelencia doña Marcela Bacila Lupo ministra de turismo de nuestro país muy buenos días autoridades nacionales locales intendentes asociaciones SNPP no me quiero olvidar de nadie así que les voy mirando el sector privado autoridades consulares por suerte hoy no es el día de la primera palabra porque si miramos ahí vemos que ya va avanzando y tenemos ya fecha de conclusión y ahí está el constructor que a partir de hoy van a ir contando regresivamente porque le acabo de decir vamos a estar informando cada mes de los avances de esta magnífica obra y sobre todo diciendo este va a ser el día de la inauguración y ahí no termina todo ahí empieza o la otra tonalidad de este sueño que se inició hace mucho tiempo antes que yo antes que venga a que asuma con mucha con mucho orgullo esta institución hay una persona muy importante que no está aquí con nosotros un empresario visionario que confió en mi trabajo y me dio la oportunidad de estar liderando esta preciosa institución y esta riquísima industria del turismo como no hay otra igual en este país y él es el presidente de la república en donde él me permite hacer lo que se tenga que hacer nada más y nada menos y hacer lo que se tenga que hacer era dar continuidad a las cosas bien hechas así de simple dar continuidad a las políticas públicas en materia de turismo así de simple y que en el resto del mundo no estamos acostumbrados vamos a hacer cada gobierno viene y elige sus personas y echan abajo todo lo que se hizo para decir no, no, no vamos a dirigirnos hacia allá y cada cuatro años vamos cambiando el caminito siéntanse orgullosos todos ustedes primero como paraguayos segundo del presidente y la república que tienen porque él ha dicho vamos a dar continuidad a las políticas públicas en materia de turismo porque veníamos haciendo bien las cosas y vamos a hacerlo mucho mejor aún Alto Paraná cuando se diseñó este programa gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo la financiación esta zona en la triple frontera Alto Paraná y específicamente en la de Guazú fue la prioridad semanas antes nos reuníamos con el equipo de trabajo de Senatur así que pido que se levanten ahora todos los que forman parte de esto acá no es la ministra la unidad que trabaja hay un equipo que no conoce domingo feriado lluvia frío que no conocen no hay diático no hay combustible hay que estar en Iguazú para hacerlo ellos son los verdaderos héroes cumpliendo todos los procesos de manera transparente no me la siento me siento muy orgulloso muy orgullosa de todos ustedes y no van a parar no van a parar hasta terminar todas las obras de ese proyecto que se inicia y se empieza a soñar hace más de cuatro años y Shiro en algún momento me retaba me decía ministra ¿qué pasa con la obra? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y había procesos en la administración pública hay que cumplir con los procesos acá Maura sabe de eso no podemos pasar por encima no tenemos la dinámica del sector privado pero la senatura es una de las instituciones más eficientes que tiene el Estado y cumpliendo a cabalidad con total transparencia y los constructores saben el esfuerzo de trabajar cada palabra de ese pliego es llamado hoy estamos aquí así que este sueño no empieza hoy no de ninguna manera este sueño se está continuando y nunca va a acabar nosotras las autoridades del intendente vamos a estar de paso ustedes señores algún día le van a dar pie a sus hijos a sus nietos así que este sueño no termina aquí ha comenzado hace más de cuatro o cinco años y no va a terminar nunca pero depende de nosotros lo bien que crezcamos crecemos sostenidamente sustentablemente responsablemente con el medio ambiente o terminamos en mal camino esa es una decisión que a diario vamos a tomar juntos no solamente yo ni Shiro ni el intendente todos juntos y para eso vamos a lograr los consejos de turismo y está en carpeta en el programa está siguiendo sus procesos y Shiro no me retes siguiendo sus verdaderos procesos porque esto tiene que mostrarse es transparente y tiene que ser el orgullo de sus hijos y de sus nietos de aquí a diez años de cómo se hizo este trabajo y ahora tenemos un gran compromiso la capacitación no para nunca debe parar y debemos hacer crecer a esos jóvenes enseñarles lo que es el emprendedurismo enseñarles que no es el presidente que viene a traerle todo que el intendente tiene que ponerle todo que la asociación tiene que ponerle todo no señores el crecimiento depende de uno y eso le vamos a enseñar a todos estos jóvenes de los municipios y vamos a establecer ordenamientos territoriales ¿sabes para qué? intendentes intendentes presentes para que ninguna autoridad que venga después de nosotros quiera echar abajo o quiera desviar el caminito que estamos gustosos juntos haciendo el día de hoy en realidad yo estoy muy feliz de estar acá primero les comento porque no es la primera palabra y la primera palabra siempre tuvo esa mala concepción y les voy a contar un secreto no un secreto y Chiro ya sabe en pocos días más estamos firmando ya el contrato después de dos años de largos procesos ya para iniciar Iguazú ¿cuál es la primera obra? aparte de esta que es inversión exclusiva de la Secretaría Nacional de Turismo ¿cuál es la primera obra del programa? y si vamos a tener una primera palabra y con gusto y con orgullo la vamos a llamar la obra del lago Iguazú y esto no solamente va a ser ahí César siempre nos acompaña está en representación de la ASOTEL y no solamente del grupo de hoteles de Ciudad del Este es un empresario misionario que mira a la región y está buscando siempre apoyar este tipo de iniciativas porque lo sé para dar la excusa perfecta que no solamente el turista quede en Ciudad del Este por compras que vaya indague algo más de la región estamos en el lugar perfecto del mundo el lugar donde nacimos y ese es el mejor país que tenemos el que nos tocó nacer y si nos tocó a nosotros si esta tierra nos ha visto nacer pues nos va a morir nos va a ver morir esforzándonos por esta tierra y con nuestra bandera y tenemos que hacer un clic en la conciencia ciudadana ese es el trabajo del turismo que habló este señor muy importante el turismo no es solamente obras de infraestructura y eso César Pardo lo sabe el turismo no solamente son obras materiales el turismo es todo lo que obra dentro en el alma de uno agradeciendo todos los recursos que tenemos sean naturales culturales la música la gastronomía pero lo mejor de todo el turismo pone de relieve la hospitalidad en nuestro país y eso es lo que vamos a mostrar este vamos a ser un centro de información donde encontremos meros papeles no va a ser donde encontremos la muestra de la artesanía de la población local va a ser un centro donde encontremos referencias de la gastronomía de la población local va a ser un centro donde te invite a incursionar en actividades de naturaleza y lo más importante actividades acuáticas las costas vamos a incursionar en ese lago de manera sostenible y responsablemente no colocando una sola embarcación que pueda contaminar esas aguas no nos apuremos en el proceso las cosas bien hechas llevan su tiempo y eso hoy lo vemos yo les felicito y si cada uno de ustedes está aquí hoy es parte activa y comprometida a construir no solamente aquí en Pétipú sino que parte comprometida a construir este país que Dios nos dio bendiciones y gracias palabras de su excelencia doña Marcela Basigaluto ministra de turismo de nuestro país a continuación le vamos a invitar al señor Ishiro de la asociación de turismo sustentable va a ser entregado un presente su excelencia doña Marcela la asociación del poderante señora ministra una deuda que yo lo tengo desde el agosto del 2015 cuando usted no había visitado la expo y lo vio este trabajo de los artesanos iguazuenses hermosa obra se quedó enamorada encantada y dijo quiero esto y la señora que atendía le dice no ya está bendida señora ministra ya me voy ya me enojé y ya me voy no no quede ese señora ministra por favor pero no lo había conseguido lo que ella realmente quería hoy sí con la presencia de todos ustedes le quiero entregar la obra hecha por artesanos local que es hermosísimo bueno pueden verlo y le quiero hacer entrega señora ministra a la expo de Iguazú yo llegaba media hora después de que se hubiese inaugurado y estaba todo vendido le dije Shiro ¿para qué me traes a un lugar donde yo que soy una turista no puedo comprar nada? pero eso también nos queda como enseñanza siempre hay que tener este tipo de productos muchas gracias por mucho cariño bien a continuación señoras y señores para ir cerrando este acto vamos a invitar a su silencia doña Marcelo de Cina Lupo y a las demás autoridades para proceder a la instalación de la piedra fundamental como un acto simbólico que constituirá la continuación de las obras iniciadas y que será breve el centro de información y recepción de visitantes en el parque Picupo de la ciudad de Uazú vamos a acompañarme entonces a la autoridad ¿cada no? ¿cada uno tiene que poner? ¿cada uno? sí ¿dónde lo colocamos? acá encima de eso encima de eso con la mezcla y dos mija usted primero acá el señor intendente cada uno con su piedra cada uno con su piedra Aurelio Aurelio dale vamos a colocar vamos a colocar Aurelio ya abrí mija ahí 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 jajaja muy bien ahora todo jajaja ahora todo mamica mamica eh maura ¿dónde está maura? acá con el consul si se puede dar sí el consul por favor aquí acá vení maura porque es un compromiso acá empieza vení consul aurelio intendente dale a ver primera para le colocan a ver ahí ¿verdad? eh así también también vamos sobre mi piedra dale, dale, dale 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 carmen 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 tu piedra acá y claro cómo no el equipo urgente todo lo de cenatur todo lo de cenatur y todo lo de cenatur le llamó a la geleba a una de bien grandes a una de bien grandes pero tú te llamas a la de bien grandes y le llamó a la de bien grandes pero no ¡Gracias!